¿Qué tal están? Yo soy Ben Hatlet, sean bienvenidos a la Princesa Hector, la versión japonesa Sí, lo dije antes, pero este juego originalmente había empezado en su versión japonesa Como tal, obviamente, estoy haciendo el tutorial Por cierto, eso no tiene VPN, antes de que me vayan a preguntar Por si acaso la chica que tengo un artista en el medio literalmente Porque la original es distinta y es de 3 estrellas, o sea Esta es muy diferente a la de Google, a la versión inglesa Porque la versión inglesa no te da un 3 estrellas garantizado Pues vamos a ver, el incluye también, las cartas de las cartas del mech ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno y ahora... Como siempre, Karen ya me quedo haciendo casi tanto daño Otra vez, volvemos a seguir Esto es más rápido, pero en el otro juego es más rápido Es como que, con la historia de la experiencia, deberíamos estar obligados a liberar documentos de casi todas las cosas que se dice el juego Y ahora, cargar más datos Como dije, esta versión pesca nada Es como el hecho de que Literalmente, hay que ser sincero que la versión, por así decirlo La versión anterior pesaba menos, porque literalmente la inglesa tiene contenido muy retrasado Ya después de este tutorial, al que yo hice la parte de invocación y la de la pelea, significa que ir a equiparte a algunos objetos Les mostré algunas de las cosas que son Totalmente nuevas De la... Versión japonesa A diferencia de la versión española, directamente Aunque, más que español, yo diría yo, inglesa Porque, literalmente Tienen el mal hábito de llamar global, literalmente, a todo lo que está en inglés, pero no lo que está en español Qué linda, o sea Español, global Inglés, global Si, está entre... en todos los idiomas, multidiomas Que es la ironía, ¿no? Suerte a esperar que... Termine la pantalla de carga, o sea que se va a repetir esto por un rato, directamente Lo malo es que no puedo poner pausa, es lo malo Como no puedo poner pausa Hay que ponerse la pantalla de carga Que esto no deja de que sea controlable Y con 5 gigas de espacio Directamente Para los que... Para los que se pregunten Traen, ¿Cuántos espacios de memoria tienen? Mi móvil actual tiene 120 espacios de memoria O sea, yo puedo descargarme a un porrón de juegos Con el espacio de memoria que tengo Y de los juegos que, literalmente, yo tengo pesados Y lo único por las que quiero decirlo Mediadamente usado es el link O sea, es... Es el único que tengo mediadamente pesado Entre estos Pesan muy poco Directamente En este Pero yo no voy a descargar tantos juegos Porque en este Me tiran tantos juegos A la vez, o sea Estamos diciendo que yo El 70% de en este Me la paso más Más jugando Juegos respectivos En los que tenga interacción real Que no es que Juegos como este O sea En este lo único que hay que hacer es darle un toque Y ya está Directamente Lo malo, como dije antes Es la parte de Red Carrier Y lo lindo que va Sé que lo van a preguntar ahorita Pero ¿Por qué eso no es tan rápido de experiencia En el juego de Genshin De la versión japonesa Y en el inglés todo Estás todo frenado? Es porque el juego en inglés Me falta contenido de personaje, obviamente Los niveles de experiencia bajan Suben muy lento Igual Los van Porque En inglés y japonés Es el idioma Porque este juego no es multidioma Por eso Los servers de cada En cada país Tienen un server diferente El japonés tiene su server El inglés tiene su server Y las otras jugas tienen su server En el sistema Y ya está Como se estén Directamente Pero hay que aguantar Este aguanta y que compensa directamente pero literalmente pueden ir por el equipo literalmente se pondré a hacer algunas cositas y 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 pasando a repasar obviamente la diferencia entre la versión japonesa y la inglesa que están obviamente los mismos personajes pero hay diferencias en algunos por ejemplo por poner un ejemplo y 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 vean que no es la misma no es la misma que tenemos en la versión global tenemos animaciones diferentes porque en la versión normal tenemos orillitas aquí tenemos animaciones diferentes y waifus distintas que pequeña el mundo es, no? bueno, vamos a hacer nuestras primeras piradas vamos a hacer nuestras primeras piradas podemos hacer hasta un máximo de por así decirlo, 11 piradas y y y y estamos literalmente a lo grande . the that global y pero si ya y ya me acompañas en la global xd a la otra vez a la otra vez la la otra vez la ¿Quién viene? Wow, tremenda bandera Ay dios Si mi amigo conspiera a esa Loli Literalmente diría Literalmente, soy la gran jefa Adórenme Otra vez Rey Otra vez Miseo Kim Ya tengo el primer de memorizar Nanaka Lima Literalmente en la primera ronda Ya conseguí Una de las Que linda Aunque me fue bien porque saqué Unas tres estrellas Directamente en la primera ronda Segundo Que linda regalo De nuevo Volvió otra vez Ya tengo otro Ya tengo... La chica de... Vaquita ¿Cuál sería el tercero? El tercer personaje Fuera, abajo Fuera, abajo Ay dios mío, allá arriba Otra vez Lima Te lo que tú Lo que sea Me encanta ¡Suscríbete! Que adorable Juro Que... No... 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 Lo que también le costumbrar No... 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 ¡Suscríbete al canal! Ah, usaste demasiado de tu suerte, ¿eh? Nuevamente repetidos Repetido, repetido Ah, ah, no... Esto es... Eso... Qué linda No puedo decir nada más que agradezco Ay, qué adorable Ah, perdón... ¡Ami! ¡Ayumi! ¡Puedo pedirle a favor! Algunas cosas no cambian, ¿eh? Porque quedarte mirándome para después saludarte es algo raro Y me salen dos consecutivas Regresó Kaori ¿Otra más? Otra vez la vaquita ¡Oh, no! ¡La gente le ha vuelto! ¡Corre, Yuji! ¡Corre, hijo mío! ¡Corre, hijo mío! ¡No mires atrás! ¡No mires atrás! ¡No! Pues sí Pero sí, porque sí Debes sacar muchos personajes repetidos Directamente ¡Ah, sí! Tienes energía, Karin, o sea... Oh, regresó... El Briggi, Briggi regresó... ¿Qué viene ahora? De Briggi, Briggi... Oh, hablando de las waifus... ¿Cuál vieron? O sea, el de temer todos... Tenía que hacer el ruido, lo siento... Wey, wey, wey... Tranquilo, que... Este es un grupo cristiano... No podemos predicar cosas horny... Ni... Literal... Si no, tío YouTube, no vas a mandar... No, tío YouTube, cuidado... No, no, no... Está cierto... Pero saben qué? Yo soy una película de comedia por sí sola... Ay, Dios mío... La chica... La chica que es fan de los Power Rangers... Bueno... Se quedó tres nuevos... Y uno, dos, dos... Lo siento, tenía que... Que viene, que viene... Alguien más además de mí se está emocionando... Jajajaja... A ver... La pervertida... Regresó... Claro, el rey es la otra vez... Es que no se... Mira, me quiero pasar por encima... Hele... Nunca me puse... Lefeo... Te... 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 Es muy malo para una señorita como tu, refinada, beber alcohol. Tu impresión se va a la basura cuando bebes... ...ves esa arruga malina como dirías que te puede decir. ¡Atrás! ¡Atrás! La ONU no me va a permitir literalmente que... ...que se me acerque es lo suficiente. Yo quiero todavía vivir... ...libre de... ...de que la ONU no me persiga. ¿Que viene? ¿Más Grimili? ¿O sal? No, llevo mucha sal. ¿Alguna cosa no cambia eh? O sea... ...les tienen cosas repetidas, o sea... ...bueno, es lo mismo... ...que lo tengo en este video global. O sea mucho... Pepe, repollo Pepe, repollo Creo que Tienen sacado la lote Quino, que viene ahora Wow, esta es la definición De literalmente Mi determinación es Estar en la legendaria Túnica desnuda O sea, estoy casi desnuda Pero es invencible Literalmente estoy casi desnuda Tengo desnuda Oh, tenemos a Natural Girls Pero tremendo guante Me regalas una igual O sea, yo Quiero uno, pero que haga jugo con el tuyo Pero de esta mano, de la opuesta Directamente Oh, me salía repetida Y me di a 50 Y actúan a Yucari Estaban por avión a los tres más Unas cuatro ¿Por qué estoy tirando? Porque puedo Porque quiero y porque deseo Directamente Otra vez Rey Otra vez Rey Otra vez... Desrepetidas Yo soy Ayane Yo soy Fukichi Yo soy Fukichi Nosotros somos muy amigos Todavía recordemos que El outfit de peluche que tienes en la mano No habla Es ventriloquismo Aunque como puedes hacer ventriloquismo No tengo idea Mucho tiempo libre Quizá Otavishi Otra vez 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 Bienvenida al golpe de arranca Otra vez Para ser una idol Es peligrosa que Tenga Tenés fuerte con hilos Vaya que no existe Y ahora Si no fueras porquerias lindas, no haría totalmente ese comentario narcisista que tenías antes Más sal, más sal La buena que, como dije, como son 15 es más fácil ascender a un personaje en esta versión O sea, es más fácil ascender un personaje a las 2 estrellas Ok, como te piden, pocos recursos es más fácil hacer que algún personaje lleguen hasta las 3 estrellas Y creo que esta es la que viene, esta última ¿Cuántas 3 estrellas tuve? ¿Quién es la siguiente continuación? Wow, qué lindo sonar Ok, bueno hay otra idol, o sea, la idol es mala cosa Hay una hola Muchita de hielo Wow, como mola Me encanta ese estado de hielo Y también que le gusta esta pintura Yo también Yo también Este es el meme Ay, yo también quiero ir a mi niño Porque las cosas como son Quien no quiere vivir una dueña Tamp D en plaf provney Ni nada,ologists Ah, esto es el tema Es el tema Y está lastigado A ver, subida es 10 A ver, se pone aquí en el minuto 7 Este es lo típico de Tocas en la pequeña cantidad y te dan literalmente Listo, ya he hecho un palito La de avanzar en la historia principal Las otras 54 son De La de avanzar en la historia principal 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 "...Presja performante en el Zoo Por Cheren La de avanzar en la historia principal Hay una mujer character AJ La de avanzar en la historia principal De avanzar en el dumpedo La Republicana es principalmente La de avanzar en los medios 1 Ah, llegaron, yo me había perdido en el camino de la vida, volví, volví a ser la tienda. Yo me encargo de todas las cosas, ustedes me disculpen de Levertso. Rápido, trabajamos, tenemos que reproducir la producción. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo también quiero vivir ese sueño, después, parte 2 Ay, después, yo también quiero vivir ese sueño, parte 2 Y harías, ¿cuántas? ¿Qué es esto? 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 ¿Qué es esto?